Las 10 mejores playas de Brasil 1. Jericoacoara Jeri, como cariñosamente lo llaman los locales, ha logrado mantener su postal natural y su aislamiento gracias a que se encuentra en plena reserva natural, dentro del Parque Nacional Jericoacoara, creado en 2002 para proteger los ecosistemas costeros. Los que disfrutan del deporte aventura quedarán encantados con la travesía hasta el pueblo porque hay que atravesar enormes dunas y paisajes agrestes. Al llegar, la recompensa será brutal. La escena a contemplar incluirá algo así. Un antiguo y pequeño pueblo de pescadores con calles de arena sin autos, atardeceres que se esconden en el mar, dunas móviles gigantescas, hamacas paraguayas colgadas sobre lagunas de agua cristalina, manglares, peces de colores y bártitos sobre la playa con música en vivo. Un lugar donde el sol quema fuerte, donde el viento refrescante no da tregua y donde andar descalzo es una premisa. Jericoacoara está en el nordeste de Brasil, en el estado de Ceará, a 300 kilómetros al oeste de Fortaleza. 2. Fernando de Norroña Este archipiélago del nordeste brasileño es la Meca del Buceo, un oasis de aguas cálidas y transparentes. Es un destino ecoturístico ya que forma parte de una reserva natural en el que solo entran por día un selecto grupo de 420 visitantes para evitar la sobreexplotación turística. Quien desee viajar a Fernando de Norroña deberá pagar una tasa de preservación ambiental diaria destinada al mantenimiento de las condiciones ecológicas. El archipiélago está formado por 21 islas de origen volcánico y se encuentra en el medio del océano Atlántico, a 545 kilómetros de Recife y 360 kilómetros de Natal. Las playas son ideales para hacer buceo ya que el mar cuenta con una visibilidad de hasta 50 metros y en el que se pueden encontrar una gran variedad de fauna marina como rayas, meros, peces de colores, delfines rotatorios, tortugas marinas, tiburones, y barcos naufragados. No por nada a Fernando de Norroña se lo considera un verdadero acuario natural. La raía 2 ancho es elegida por numerosos turistas como la playa más bonita del lugar. Gran parte de su encanto radica en la experiencia de llegar al lugar ya que conlleva una aventura que incluye una larga caminata entre rocas y un descenso por escalones de hierro sobre el acantilado. Un destino ecológico ideal para sentir la naturaleza. 3. Pipa Pipa está dotada de acantilados, dunas de arena blanca, mata atlántica, agua turquesa y delfines que nadan entre la gente. Las playas se pueden recorrer a pie cuando la marea está baja. Luego de una breve caminata desde el centro, y de transitar 170 escalones se llega a la playa Domaleiro. Rodeada de paredones artificiales, posee una enorme extensión de arena por lo que es ideal para aquellos viajeros que quieran descansar lejos de la multitud. Sus olas invitan a surfear. Muchos eligen esta playa para aprender este deporte ya que cuenta con varias escuelas con instructores que hablan varios idiomas. La región es un excelente lugar para practicar este deporte durante todo el año, donde las olas oscilan entre 2 y 8 pies, con vientos de 15 a 25 nudos. Es por esto que actualmente Pipa es frecuentada por muchos surfistas y quitesurfistas de todas partes del mundo. Además desde sus acantilados se llega a miradores naturales que prestan un escenario ideal para sacar fotografías, sobre todo durante el atardecer. El pueblo cuenta con una de las mayores ofertas hoteleras en el nordeste y por la noche se transfiere. Todo parece encenderse. Sorprenden a cada paso, bares, restaurantes, discotecas, lámparas de papel y colgantes, guerrillas, música en vivo, boutiques, artesanos, botellas antiguas convertidas en floreros y velas aromáticas. Sin perder su esencia rústica y ecológica Pipa lo tiene todo para estar al nivel de los mejores destinos playeros de Brasil. 4. Porto de Galinas Ubicado en el municipio de Ipojuca, litoral sur de Pernambuco, a 65 kilómetros de Recife es el destino ideal para las familias. Conserva la magia del antiguo pueblo de pescadores, pero ofrece todos los servicios de un destino turístico. Cuenta con más de 50 hoteles, resorts y posadas, bares, restaurantes y comercios. Su mayor atractivo son las piscinas naturales que se forman cuando baja la marea. Los bancos de corales cercanos a la costa forman piletas llenas de agua cristalina, templada y repletas de peces de colores que van y vienen. Es un espectáculo tanto para los adultos como para los niños ya que disfrutan haciendo snorkel sin ningún peligro por sus aguas extremadamente calmas. 5. Mateo El principal atractivo del estado de Alagoas son las playas de Mateo, las cuales se encuentran a lo largo de toda la ciudad bañadas por las aguas del océano Atlántico. Maragogi está a 130 kilómetros de Mateo, entre siruosos montes y colinas. Tiene varios hoteles situados a la orilla del mar y una gran barrera de arrecifes que emerge con la marea baja. Además, tiene 22 kilómetros de playas, la mayoría de ellas vírgenes. Sus aguas son calmas, y se forman cientos de piscinas naturales. La más conocida es la de Galés, uno de los mayores arrecifes de corales del mundo y uno de los destinos favoritos de los buceadores. En sus orillas se pueden tomar caipiriñas en alguno de sus pintorescos bárcitos, salir a dar un paseo en bicicleta, caminar por los senderos o recorrer los puestos de artesanías locales. 6. Morro de Sopablo Es una pequeña villa en una isla que se encuentra a 60 kilómetros al sur de Salvador, capital del estado de Bahía. En la isla los autos están prohibidos y todo se hace caminando. La parte de Morro más habitada se divide en playas y todo el mundo se refiere a ellas por su nombre. La primera y segunda playas son las más movidas, de día y sobre todo de noche. Si te gusta la tranquilidad, poco movimiento y buscas relax es mejor hospedarse en la tercera o cuarta playa. Gamboa es por su parte una de las playas más lindas y tranquilas de Morro. Para llegar se va hasta el centro y ahí se siguen las indicaciones, está todo señalizado. Solo hay que consultar si la marea está baja. Morro es un combo ideal para los jóvenes que buscan sol, arena y mar y diversión. Cada día de la semana hay una fiesta para ir. La fiesta del teatro, las luau en la playa, la fiesta de la espuma en pulsar disco. 7. Itacare en el estado de Bahía es un destino famoso por su exuberante naturaleza. Trilas, playas desiertas, coqueros, matas y cascadas forman parte del paisaje. Las playas de Itacare atraen a muchos surfistas por sus grandes olas y agua cálida durante todo el año, incluso en invierno. Pero las mejores playas de Itacare están un poco más alejadas de la ciudad, a unos 10 kilómetros pero valen la pena. A todas se llega caminando a través de trilas ya que están escondidas y es lo que las hace más especiales, exóticas y poco concurridas. Recomendamos Itacarecino, Aguaycino, Camboína, Engenoquejel y Bukau. En general son playas llenas de coqueros a su alrededor y con olas grandes para surfear. No poseen infraestructura, apenas puestos de locales que venden agua de coco y frutas. Están casi desiertas la mayoría del año. 8. Irla Grande se ubica a solo 180 kilómetros de este río de Janeiro y es un destino ideal para quienes buscan contacto con la naturaleza y sin lujos. Agreste, aislada, Irla tiene ese aire relajado de pueblo chico. Además de sus playas las trilas son uno de los atractivos principales. Las trilas además comunican a las playas entre sí ya que acá no hay caminos, ni autos, menos que menos rutas, todo es a pie o en barco. Hay más de 20 playas de aguas cristalinas para recorrer donde se puede hacer snorkel, buceo, kayaking y paseos en barco alrededor de la isla. La mayoría de las posadas están en la vila de Abraao y en sus calles suena Samba o Bossa Nova. La gente camina despreocupada. La isla tiene 200 kilómetros 2 de extensión y está rodeada por una vegetación muy abundante. La playa de López Méndez es una de las mejores playas de la isla, con una extensión de 2,8 kilómetros. Se puede llegar a través de una larga caminata de 3 horas o en barco donde se sale por la mañana desde Abraao y demora 45 minutos. Allí se pueden alquilar tablas de surf y tomar clases. Otros paseos clásicos en barco son a Lagoa Azul, Lagoa Verde, Japariz y Aventureiros. 9. Arrayal do Cabo. Es conocida mundialmente como la segunda capital de buceo de Brasil, luego de Fernando de Norroña. Este pueblito pesquero se ubica a solo 163 kilómetros de río de Janeiro, 3 horas, y 40 kilómetros de bucios, 45 minutos. La playa do Farol, en la isla do Farol, es una de las playas más paradisíacas de Arrayal y solamente se puede acceder en una embarcación después de un viaje de poco más de media hora. Cercada por dunas bajas es una playa demasiado tranquila por su difícil acceso. Invita a pescadores y expertos en buceo. El mar es calmo y cristalino, casi como una piscina. 10. Río de Janeiro. Además de ser una ciudad cosmopolita y llena de propuestas de todo tipo la ciudad maravillosa tiene playas céntricas que hacen un verdadero oasis oceánico enmarcado por la gran ciudad. En Copacabana, Ipanema y Arpoador se pueden disfrutar de hermosos atardeceres y vivir la cultura carioca llena de alegría y diversión entre morros inmensos. Los deportes, bares y música alegre, conviven entre la arena blanca. Los que buscan huir de la urbe prefieren las reservas ecológicas de praiña y grumarí, rodeados de senderos y vegetación e ideal para los surfistas por su gran oleaje. Estas fueron las 10 mejores playas de Brasil. Estas fueron las 10 mejores playas de Brasil.